O sea, hablar de los demás, Giorgette Rivera, es un manjar, o sea, ¿puede bajar el nivel de estrés de la gente que habla mal de los demás? ¡Qué fuertes declaraciones! O sea, ¿te pones a hablar mal en donde primero te pega es en la prosperidad? Claro, porque algunas personas, no sé si se ha dado usted cuenta, que hablan mal de otro, ¿no? De cómo es en su casa, en su trabajo, de lo incapaz que es para, etcétera, cosas que no les constan. Entonces, como es un boomerang, ¿esas personas qué pasa? Tal y como lo comenté al inicio de este programa, hoy nos acompaña Giorgette Rivera, licenciada en letras, pero aparte, autora de ocho libros, su más reciente libro, Del dolor al amor, que lo hemos estado promocionando en todo el año. Un libro que tiene mucho que ver con la consecuencia de las emociones con las enfermedades, de lo que tú vives con las enfermedades. Pero el tema del día de hoy está interesantísimo, porque viene a hablar de consecuencias de hablar mal de los demás. Recuerdo un tema que hicimos hace como dos años, ¿cómo se llamaba? Ay, doctor, buenísimo, el de rumores, chismes y otros manjares. O sea, hablar de los demás, Giorgette Rivera, es un manjar, o sea, ¿puede bajar el nivel de estrés de la gente que habla mal de los demás? A ver, porque yo sí leí eso, que el hablar mal de los demás, habiendo otras formas más saludables para bajar tu estrés, hay gente que baja su ansiedad hablando mal de los demás. Sí, sí, hay personas que lo hacen y no sé, pero de alguna manera se van relajando. Se relajan. Sí, porque no están hablando de ellos. No, pero que no hablen de ellos, ¿verdad? Pero hay una ley causa y efecto, ¿eh? Totalmente. En esta vida se aplica o no. Exacto. ¿Tú crees en eso? Totalmente. Tú hablas mal de los demás, agárrate porque van a hablar mucho mal, mal de ti. Es un boomerang. Se te regresa. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque hablar mal del otro es mal decir. Es mandarle mi mala energía, mi mal de ojo a otro. Ser consciente de que puedo ser envidioso, que puedo ser una persona que quisiera ser como el otro, pero en el intento fallido de no poder lograrlo, entonces hablo mal de él. Oye, ayer me hicieron una pregunta. ¿Tú crees que una esposa puede envidiar a un marido? Claro. Por su éxito, cuando te beneficias del éxito del marido. Sí, por supuesto. ¿Y se pone a hablar mal del marido? Totalmente. A maldecir al marido porque dices, hablar mal es maldecir, maldecir. Sí, porque de alguna manera es una forma de insatisfacción de no poder esa persona satisfacerse por sus propios recursos. Entonces, el no tener ese alcance, esa capacidad, porque a lo mejor la capacidad la tiene, pero si no tiene ese alcance. Bueno, pero si es beneficiada por el marido, le da lo que necesita. Sí, pero si no quiere estar con el marido o hay una situación que lo separa, pues ya no es cómodo. Exactamente. Yo creo que la más visible y grave en algunos casos es que una persona económicamente empiece a no ser próspera y que la abundancia se le quede detenida. Nada más. Qué fuertes declaraciones. O sea, ¿te pones a hablar mal en donde primero te pega es en la prosperidad? Claro, porque algunas personas, no sé si se ha dado usted cuenta, que hablan mal de otro, de cómo es en su casa, en su trabajo, de lo incapaz que es para etcétera, cosas que no les constan. Entonces, como es un boomerang, esas personas, ¿qué pasa? Están abriendo ese canal de carencia para ellas mismas. Y de alguna manera en ese otro están viendo un espejo de lo que ellas saben que son, pero no les gusta reconocerlo. En alguna ocasión leí que la envidia es querer tener lo que tú tienes. Claro, y no es precisamente un suéter igual al suyo, sino es que el suéter que usted tiene se me vea bien a mí. Entonces no es el mismo suéter del mismo color y de la misma marca, es tener el suéter de usted porque usted lo compró y usted generó ese ingreso o generó esa situación o generó ese empleo. Y yo quisiera verme reflejado en él, pero como no puedo, me encantaría tener lo suyo. Segunda consecuencia de la gente que le gusta comer prójimo. Bueno, una de estas es también el enfermarse y mucho, como lo comentamos hace algunos meses, de la garganta. Porque ya cuando saturé de maldiciones, es decir, de hablar mal del otro, de maldecirlo frente a los demás, de decir cosas que no me constan, pues evidentemente en mi salud voy a empezar a padecer todo aquello de lo que hablé. Se me cierra ya la garganta para no seguir hablando mal de otro. Pueden hacer hasta aftas en la boca, problemas en los dientes, pero esto le pasa mucho a las personas que siempre están, vaya, que no tienen juicio para hablar de otras personas y buscan el ensuciarlas y el mancharlas. Cuando habla, en un libro tuyo tú escribías que son poco afectivos. Exacto. La gente que habla mal de los demás es poco afectiva. Sí, no tienen sentimientos, no tienen este desarrollo emocional de saber que evidentemente están haciendo, levantando un falso. Y al levantar un falso, pues ellos no sienten ni feo, no sienten ni conflicto, ni empatía, ni culpa. Lo dicen y punto. Y ya. Se nos olvida, no sé Jordi, para terminar esta entrevista, que todos los que hablan mal de los hijos de alguien, también tienen sus hijos probablemente, tienen su familia, tienen sus hermanas. Exacto. Y dijiste que era la ley del boomerang. Totalmente, doctor. Y resulta que a lo mejor no van a hablar mal de mí, pero pueden hablar mal de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mi hija. De lo que amas. Exacto. Y ahí me va a doler más. Bueno, a algunas personas no les duele. Les vale un cacahuasca. Exactamente. Recomendación final de Jordi Rivera. Hay que tener en cuenta que la conciencia lo es todo. Y si yo puedo bendecir a alguien, no por recibir. Si yo puedo bendecir a alguien, es hablando bien de esa persona. Teniendo la conciencia de que lo que sale de mi boca habla total y absolutamente de lo que tengo en mi corazón. Lo que sale de mi boca es de lo que está lleno mi corazón, un concepto bíblico con el que termina Giorget Rivera su entrevista el día de hoy. Sí. Gracias por ser parte de este programa. Gracias a usted, doctor. Nos encanta que seas parte por el placer de vivir, Giorget. Gracias a usted. Sígale en sus redes sociales y que tiene un canal, un canal de podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Altas Vibraciones. Altas Vibraciones. Búscalo en Spotify. En Spotify. En Spotify y te vas a sorprender con la cantidad de temas que tiene Giorget Rivera ahí. Y busca también en Instagram, Giorget Podomancia. Podomancia es lectura de pies. O Giorget Rivera en Facebook y te va a contestar. Gracias por volver. Gracias a usted, doctor. Una pausa. Mira, mejor no hablemos mal de los demás porque tarde o temprano van a estar hablando mal de ti y de mí y de todos. Así que mejor calladitos nos vemos mucho mejor. Una pausa. Volvemos. Esto es por el placer de vivir internacional. Gracias.